¡Como borquilla de Telecasa! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Vamos a bailar! ¡Ranqueado Telecacido! ¡Ranqueado Contumbre! ¡Borquilla de Telecasa! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Pelicupea de Magna Flores! ¡Vamos a derramarichas libres! ¡Vamos a bailar! ¡Por que no me gustas! ¡Vamos a bailar! 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 ¡Vamos a bail ¡Gracias! ¡Solteros! ¡Arriba! ¡Solteros! ¡Arriba! ¡Herquídez de la Caza! ¡La original! ¡Vamos a la Gran Internacional para los demás! ¡En el corazón de todos los peruanos! ¡El Intercontinental de Isaias vive! ¡Herquídez de la Caza! ¡Mad cactus! ¡Ja! ¡Aler, por favor! ¡Hajal! ¡Felicidades de la Caza! ¡Starista de los Peruanos! ¡Car insects opposition! ¡Paradic atención! ¡Espensando! ¡El Sevilla de en Jesus! ¡O a ofreларse! ¡Espensando! ¡Baila, baila! ¡Cosa, cosa! ¡Nuestro Santiago Soltiúmse! ¡Santiago de la importación! ¡Santiago de Trenocasino! ¡Santiago de Trenocasino! ¡Nuestro Santiago Soltiúmse! ¡Nuestro Santiago Soltiúmse! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos a visitar la gente! ¡Rico, rico, rico, canciado! ¡Con las chicas de la caja! ¡Jumo tu carabial internacional, pero qué más! ¡Gracias! ¡Solteros arriba! ¡Solteros arriba! ¡Gracias! ¡Más ampliadora, más ampliadora! ¡Más ampliadora, más ampliadora! ¡Más ampliadora, más ampliadora! ¡Ese zapateo! ¡Ese zapateo! ¡Ese zapateo! ¡Zapateo! ¡Wooow! ¡Déganos, aplausos, señores! ¡Asesines, el señor Carlos Flores Mendoza! ¡Y esposa, Hermenita Román Barra! ¡El primo de Santiago! ¡Y el señor! ¡Hacemos campo, campo, campo! ¡El primo de Santiago! ¡Aceleras y señores! ¡El señor Carlos Flores! ¡Y el señor ¡El querida, el querida Román! ¡Y el compañero de los hijos! ¡El compañero de los señores! ¡Y el compañero de la familia! ¡Acientos niños se acercan! ¡Y el tradicional ¡Y el señor! ¡Y el señor Carlos! ¡El querida, el querida, el querida! ¡Clara, el noch desconocido! ¡No hay un margen! ¡Algo de losarda! ¡Hacemos campo, campo! ¡Y el señor Carlos! ¡Sí! ¡Y el señor Carlos! ¡Gracias! Los palinos Antonio Jopuquia Maritza Virre ¡Agarrar! ¡Agarrar! ¡Agarrar, agarrar, palino! ¡Agarrar, agarrar! ¡Ahí está el rico lechón! ¡Que con todo el cariño! ¡Hace la entrega, dando a sus nombres! ¡En una linda romance, Jórez! ¡Desde Miluchaca! ¡Desde Miluchaca! ¡Y con la Sociedad Musical! ¡Poderosa Perú! ¡Por este lado! 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 ¡Viene llegando también! ¡Sigue llegando los clubes! ¡El señor Máximo Flores! ¡El señor Máximo Flores Comunio! ¡Dandita Mendoza Barra! ¡Los padres de Maldo! ¡Gracias del Máximo! ¡Gracias señora Yolandita! ¡Gracias! 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 Y aquí está Zucanasca del Choclo, todo listo para la rica pachamanca. Y ahora se viene el cajón de papaya, la familia de Tonaica, la familia de Cuenca. Y ahora se viene el cajón de papaya, la familia de Cuenca. Y ahora se viene el cajón de papaya, la familia de Cuenca. Y ahora se viene el cajón de papaya, la familia de Cuenca. Y ahora se viene el cajón de papaya. Y ahora se viene el cajón de papaya, la familia de Cuenca. Y ahora se viene el cajón de papaya. Se viene los pancitos artesanales. Y ahora se viene el cajón de papaya. 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 Así señores, testigos del matrimonio civil, Antonio Batuquia, Maritza Guillén. Aquí está el cariño y la plaza, de parte de toda la familia de Rosbach, de parte de la familia Flores, Penaica, Juanca. ¡Vamos la Rosa! ¡Vamos la Rosa! Gracias a la gente de Conexca, Juanca Felicidad. A la gente de Caraví, Javi, Munchaka, el paraíso de la felicidad. El matrimonio huanca, desde las casas a ver el Perú. Y decía Cariño, ¡Vamos! Más nada y tarde que nunca. ¡Saluda a todos! ¡Toma Sheikuy! ¡Toma Sheikuy! ¡Toma Sheikuy! ¡Ese es el cariño! ¡Felicidad! 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 ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre, vamos! ¡Wow! Señor Marino Antonio Aucupuquia La Marina Maritza de Irre Tan preocupados, ¿eh? Los veo menos preocupados a los parinos Muchas gracias, a ver Vamos a escuchar las palabras de agradecimiento De parte del señor Antonio Aucupuquia Señor Parinos, eso no acaba ahí, ¿eh? Ahora nos dice, mire el cariño De parte de la familia Comón Barra De parte de la familia Román Barra ¡Wow! Entonces, vamos a colinar, vamos a colinar Vamos a colinar con el cariño Con la fuerza para los señores testigos Testigos de este hermoso matrimonio civil Señora Maritza Si así es el civil, ¿cómo seré religioso? ¡Wow! Me siento muy alegre Vamos a orquesta Una vez más, ahora sí vamos con lo que es la costumbre Vamos con palpa Con el cumplimiento Con el cumplimiento Vamos a orquesta al violín Para poder recepcionar el cariño de parte del señor Manuel Román Y la señora Timotea Barra Y la señora Timotea Barra ¡Ay! Señoras y señores, vamos y caballeros La familia Román Barra Llega el carnerito Llega el carnerito Llega la fruta La fruta selecta ¡Eso! Ahí está la familia Cernelita Román Barra Llega El señor Juan Pablo Román Juntos A la señora Timotea Barra Osorio Arriba Cuenca Huancavelica ¡Epa! Seguimos bailando Seguimos gozando ¡Eso! ¡Dale, dale, dale! ¡Pero siempre le van! ¡Eitas son los costumes y tradiciones de los hermosos Perú! ¡Ay, ay, ay! ¡Mirad a los rojos! ¡Los rojos de el piso! ¡Eso! 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 ¡Los hechos padrinos! ¡Mirad a los rojos de la ciudad! ¡Mirad a los rojas! ¡Mirad a los rojos de la ciudad! ¡Mirad a los rojos de la ciudad! Tres urnas para la familia Román Barra Jijil Jijil Si así es el civil ¿Cómo seré el religioso? ¡Jolín Zaguirre! ¡Eso, eso, 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 eso! ¡Sigue la vuelta! ¡Sigue la vuelta! ¡Bailando, bailando! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Ashmira, ashmira! ¡Ashmira! ¡Ashmira, bailando! ¡Ashmira, bailando! ¡Ashmira, bailando! ¡Avancianos, hermanos! ¡Eso, eso, eso! ¡Dalila Gonzalo! ¡Ahí está! ¡Guau! ¡Si así es el cumplimiento! como seré regalo de parte de los pervinos para Freddy Guaro de parte de Freddy Guaro enseguida vamos a hacer presente el saludo para los recientes de parte de todos los amigos la felicidad de que nos viene los ricos melones tenemos la rica papaya vamos boleros a Perú sonido y perroquí y eso ay y eso ay cha ay cha la hora bailando avancemos avancemos a ver que no hacen los conejos que no hacen tú la rica la rica se rica mañana comemos rico conejito parejita parejita los conejitos agarra 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 llegan llegan los conejos llegan los conejos igualito me llega mi mujer de las orejas a la cocina igualito eso me hace recordar agarra agarra pero que tomen que tomen eso 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 y así baila y así goza la gente linda es de Cuenca guantamerica presente pero vamos a bailar vamos a bailar a mover el cuerpo bien tradicional cumplimiento señores imagina tierra de Cunuchaca con la familia de Cuenca también me dijeron que la familia es de Cuenca está bien Cuenca también la gente de Coneica hoy hermanados Coneica y Cuenca los amigos de Pampas también por ahí todas las amistades de Magno que es muy linda vas a decir que no te gusta rico mishki mishki está ay 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 gracias a todos los amigos de Cuenca ven en la ciudad de Lima agradecemos a placer vamos a placer gracias a todos gracias a todos los amigos de Cuenca la familia para estas son las costumbres y tradiciones de los pernosos el arriba roca roca la señora que moría barra osorio llegaron los esos esos pero que tal de grano que tal de grano desde Cuenca llega la caja de los plátanos ahí está la familia rojito rojito caramba llega también la papaya la papaya mañana desayuno en la casa de los parvinos 10 de la mañana desayuno a saborear el rico lechoncito a su caldo de cordero y su ensalada de frutas de luchito claro eso es lo primero ahora sí vamos y eso vamos 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 Así, 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 así. ¡Rigo! ¡Agarra, agarra, agarra! ¡Eso! ¡Agarra, agarra! ¡Ay, ay, ay! ¡Más tátanos! ¡Llega otra caja de tátanos! ¡Otra caja! ¡Más papayas! Parece que el día de mañana inauguramos juguerías marinas ¡Esa! ¡Más papayas! ¡Se lo va bailando! ¡Sigue la vuelta, sigue la vuelta! ¡Llanonito por el Senado! ¡Llega también el Choclito! ¡Ahí está el Choclito desde Cuenca! ¡Permelinda! ¡La guaraná para curar la cabeza de la mañana para la resaca por si acaso! ¡A la de Magno Flores! ¡Ya tenemos! ¡A ver, vamos a ir avanzando! ¡Celebrando también el cumpleaños de Magno Flores! ¡Ay, ay, ay! ¡Llegan los melones! ¡El muchacho que trabaja a los siete días de la semana! ¡Ahora sí! ¡Los melones, la gaseosa, la gaseosa! ¡Pprovecho Magno Flores! ¡Los melones, la gaseosa, la gaseosa, la gaseosa, la gaseosa, la gaseosa, la gaseosa! ¡Poderosa, Perú! ¡Poderosa, Perú! ¡Ahí está la bruta suya! ¡Gracias, gracias! ¡A la gente! ¡Poderosa, Perú! ¡Poderosa! ¡Poderosa! ¡Pero bailando, bailando, bailando! ¡Eso, eso! ¡Buenos y para la guirre! ¡Hoy es el día! ¡A la que seña Inés no merece ha de... ¡Milda Montalvo! ¡Ella no debe! ¡A la que seña Inés no merece ha de... ¡Milda Montalvo! ¡Milda Montalvo! ¡Nos vamos a comer todas! ¡Se van referendo de familia a los que van a hacer su beso también con... ¡Las cervecianas para el palino! ¡Ayacucho! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Este es el matrimonio civil! ¡Imagínate cómo será Redigio Cachi! ¡Y de Lleapa, Sensación América! ¡Mínimo! ¡Gracias! 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 ¡Seguimos, seguimos, seguimos! ¡Vaya Sousa! ¡Vaya Sousa! ¡Señora Timotea! ¡Baila, baila! ¡Eso, eso! ¡Vaya Sousa! ¡Vaya Sousa, Abbas! ¡Vaya Sousa! ¡Vaya Sousa! ¡Vaya Sousa, Abbas! ¡Vaya Sousa Abbas! ¡Ser synergy artistas! ¡Vaya señorita, Quinta Montalvo! ¡Gracias! ¡Eli Rosales Cerullos! ¡Lo ha hecho Eli! ¡No se dice nada! ¡Se vengan! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Lo ha hecho señores Marinos! ¡Adelante, adelante! ¡Gracias! 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 ¡Vamos a bailar! 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 señores señor el menino señor Antonio yo sé que el día de hoy hay mucho que agradecer en primer lugar a Dios por concedernos un día más de vida y el día de hoy tu persona asumiendo un rol muy importante que es ser paladino de este hermoso matrimonio civil de Magno y Hermeninda paladino, buenas tardes buenas tardes a todos en mi caso y les agradezco todo lo que nos ofrecieron y bien, bonita tarde bueno hay que gozarnos del cumpleaños de mi ahijado hasta últimas consecuencias fuerte los aplausos para paladino Antonio Marilita Maritza Aguirre yo sé bien que el día de hoy estás muy emocionada contenta a recibir tanto cariño de parte de los familiares de tus hechados y es más el día de hoy asumiendo una importante responsabilidad de ser los paladinos de matrimonio civil gracias muy buenas tardes con todo mi compadre comadre familias familia Mendoza familia Barra familia de mis hechados gracias estoy bien agradecida bien no puedo decir más gracias fuerte los aplausos por favor para Marilita Maritza Mendoza aprovechando el momento yo sé que hay mucho que agradecer el día de hoy la presencia de toda la familia que desde muy lejos te acompañan una fecha tan importante que es para ti hoy el día de tu cumpleaños ya la ves tu matrimonio civil una fecha que quedará grabada plasmada en tu mente y en el corazón al lado de toda tu hermosa familia recibamos con fuerte mando de aplausos a Magno Flores buenas tardes familias presentes en primer lugar gracias papito mamá y a mi papá Máximo Flores a mi mamá Yolanda Mendoza a mi suegra suegro Manuel Román Temotea Barra y agradecer a toda la familia muchas gracias por acompañarme esta tarde y me siento bien agradecido y muchas gracias no hay más que decir muchas gracias a toda la familia fuerte los aplausos por favor para Magno te comento Magno que toda la parte de afuera está lleno total la familia está llegando hasta la plaza que veo ya de Miluchaca Hermelinda Román hoy es una fecha muy importante para usted ya que tu amado esposo el padre de tus hijos cumplió un año más de vida y sobre todo hoy encontrar el matrimonio civil al lado de él y el agradecimiento a toda tu linda familia fuerte los aplausos por favor para Hermelinda Román muy buenas tardes familiares presentes que me están acompañando en este hermoso día yo les digo gracias de todo corazón muchas gracias a todas mis familias que están presentes muchas gracias señales a una sola vos me acompañan con tres zurras bien fuerte en esta tarde por los recién casados tres zurras para Hermelinda y Magno jiji 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 señoras y señores aquí están todos los amigos de Magno y de Magno jiji jiji las más unidas que nunca unidas por un solo propósito por una felicidad para que Dios bendiga esta hermosa la fiesta me recibí vamos bailando Magno vamos Hermelinda una boltecita otra boltecita para la boltecita siguiente three me recibí voy a grabar me jaja me dijeron con esa me jaja ¡Gracias! 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 ¡Gracias por el comino! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por su intenso cariño! ¡Siga llegando la cervecita! ¡Pueso! 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 ¡Dónde! ¡Pueso! ¡Salud, Migueles! ¡Una ventasita! ¡Una ventasita! ¡Sobre cerrado, sobre cerrado! ¡Sobre cerrado, gracias! ¡Sobre cerrado, ademano! ¡Vamos a hablar con la familia! ¡Sobre cerrado, vamos a hablar, señoras parvinas! ¡Sobre cerrado, ademano, vamos a hablar con la familia! ¡Venga, venga, venga! ¡Eso! ¡Ahí está! ¡Así se viene la luchada! ¡El paraíso de la felicidad! ¡Arriba los vasitos, arriba los vasitos! ¡Bailando! ¡Gozando, gozando! ¡Eso! ¡Gracias, salud, papá! ¡Cerveza, sí! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Salud, salud, salud, salud! ¡Salud con la cervecita! ¡Salud con la cervecita! ¡Hemos cumplido de esta manera, señores! ¡Hemos finalizado! ¡Adelante! ¡Cuándo dicen! ¡Vamos, orquesta! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, 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 venga, venga! ¡Venga, venga! Una vueltecita, otra vueltecita, hay una vueltina, una vueltina, una vueltina, sigue llegando el periódico, en estos instantes, una sonrisa, roba tarra, para todos mis amigos, hace silencio con cariño, los niños están en especial, llega el dinero del estilo, el abrazo, el impacto, llega la cervecita, ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Viene, viene, va a regalar o más de linda! ¡Vamos a bailar! ¡Gracias! 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 ¡Aquí está mi luchaca! ¡Agarra, agarra, agarra! ¡Aquí está! ¡Una vueltecita! ¡Una vueltecita! ¡Aquí está mi luchaca! ¡Una vueltecita! ¡Toy gato, pelado, oso! ¡Oso! ¡Lima la familia! ¡Una vueltecita! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Una vueltecita! ¡Gracias! 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 ¡Bagno! ¡Ahora sí, los bailes es de estado! ¡Vamos a bailar, señores! ¡Ey, ey! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Ropa, chanel, gato! ¡Se llama la chanel gato! ¡Ropa, chanel, gato! ¡Se llama la chanel gato! ¡Y mata, peruá! ¡Se llama el amor! ¡Y mata, peruá! ¡Se llama el amor! ¡Vamos a bailar! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Sulteros! ¡Arriba! ¡Sulteros! ¡Arriba! ¡Sigue hierve Sarita por hermanos! ¡Vamos Chocolate Brisa! ¡Suscríbete! ¡Arriba a los vacinos! ¡Vamos a la gran internacional! ¡Vuelta a tus cajas, Juan! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Porque al agarito están los más peligrosos! ¡Vamos, Carlos! ¡Salud, salud! ¡Vámonos, Carlos! ¡Arriba la semillita! ¡Arriba la semillita! ¡Arriba la semillita! ¡Arriba la semillita! ¡Vuelta a todos! ¡Vuelta a todos! ¡Lola! ¡Lola! ¡Eso! ¡Salud, salud, salud, salud! ¡Arriba las chelas! ¡Arriba la cerveza! ¡Toma cheguy, toma cheguy! ¡Arriba la gente de Cuenca! ¡La gente de Cuenca de Tonaica! ¡Como vizcas a mareados! ¡Eso! ¡Toma! ¡Salud, salud, salud, salud! ¡Este reglazó a mano a la plaza de la luz! ¡Arriba, arriba! ¡Este reglazó a mano a la plaza de la luz! ¡Como no voy a hacerlo! ¡El hombre que ha sido! ¡Como no voy a hacerlo! ¡El hombre que ha sido! ¡Yướng, cómo no voy a hacerlo! ¡En mi herida pocos precisa! ¡Yup! ¡Eso entra en un Ums! ¡Eso que ha sido! ¡Eso éste reglazó a la plaza de la luz! ¡Eso significa! ¡Eso es mi her Chef! ¡Activa,抵en! Soy mucha, 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 gran vida Soy mucha, mucha, suerte y mi vida Soy mucha, mucha, suerte y mi vida Canto bailo mi tancía Para la balecora Canto bailo mi tancía Para la balecora ¡Viva la balecora! ¡Vaya! ¡Le quieren rezar! ¡Un riquito chacazo! ¡Salud! ¡Salud, salud, salud! ¡La familia Flores! ¡Toma, soy! ¡Una mujer mi paracible! ¡Un rito chiquitán, papasos! ¡Salud, salud, salud, salud! Soy mucha, mucha, tanta de mi vida ¡Salud, salud, sald, sald, sald... ¡Chopo, esa mujer! ¡Salud, chacha, solo teHave esta! ¡Nosot enemy, tario, sald, ol, no, no, no! ¡Vamos, mamilita, flores! ¡Ariba, mi luchaca! ¡Mi luchaca, chaca, chaca! ¡Muchas chicas! ¡Salud, salud, salud! ¡Qué bonito! ¡Y dónde está la mancha, manchalera! ¡Arriba los vasos! ¡Arriba los vasitos! ¡Arriba los vasitos! ¡Arriba, Luz, arriba! ¡Salud, salud, salud con la cervecita! ¡La gente de Conaica! ¡La gente de la rinunza de Cuenca! ¡Toma, chacucuy! ¡Toma, chacucuy! ¡Toma, chacucuy! ¡Vamos, Liza Roca! ¡Gracias, gracias! ¡No me pescidamos! ¡Nos vemos para de tragarse con Ori! ¡Arriba, Juan, con la cervecita! ¡Arriba, Juan, con la cervecita! ¡Ale, Lai! ¡Vamos, Quisela, Quirre! ¡Con la familia Flores, Román! ¡Y este pasito! ¡Vamos, Quirita! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Quirre! ¡Ale, Lai! ¡Ganale, Ganaale! ¡Vamos, Quirre! ¡Con la familia Flores, Román! ¡¡Vamos, Quirre! ¡Salud, Salud, Salud! Vamos a bailar, vamos a bailar, a ver Vamos a bailar, vamos a bailar, bailando, gozando, ahí están las chicas solteras, solteras, arriba, solteras, arriba ¡Suscríbete! ¡Caca, ca, ca! ¡Caca, 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 ca! ¡En el principio! ¿Engracias? ¡Mas hablan! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, Nilton! ¡Salud, salud! ¡Mi amigo Nilton! ¡Salud! ¿Estás tomando, no, Nilton? ¡Eso! ¡Gracias! Bienvenido a este maravilloso cumpleaños de Magno y a la vez y matrimonio sin él. ¿Qué decirle a Magno? Bueno, buenas tardes con todas las familias. A ti, gracias a todos los familiares que están presentes, están acompañándote. Entonces, mi hermano Magno, mi coñada de mi vida, están ahí, pero no puedo estar apoyando. Es una vez más que lo que hay. ¡La vida, señora que está! ¡Felicidades, gobernadores, gobernadores! ¡Gracias, Walter, señores! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, es de todo Magno! ¡Ay, ay, ay! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, gracias! ¡tał, chicas! Saludos, saludos, saludos. Saludos, saludos, saludos. Saludos, saludos. Saludos, saludos, saludos. Saludos, saludos, saludos. Saludos, saludos, saludos. Saludos, saludos. Saludos, saludos. Saludos, saludos. Saludos, saludos. vamos a seguir bailando en este patrimonio de Magno y Herbelinda junto a la gente linda de Coraica a la gente de Cuinca Cuenca, Huancabelica continuamos entonces saludo para Peder Rosales Marini y todos nuestros amigos ¡Fora! ¡Lo bailamos, lo bailamos! ¡Temo musicians! ¡Temo music! ¡Temo music! Nos vamos ¡Temo music! ¡Sí andro! ¡Bianca,íamos! ¡Gracias! 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 los saluditos a ver para Cleber Roscos Fabiane Luchito Castillo para Mónica Porras Cleber González Naline Javier Guaro Flores toda la gente que nos acompaña que nos siguen en la transmisión en vivo ¡Hola! ¡Hola! ¡Y todo baila! ¡Cómo baila! ¡Las Mónica Flores! ¡Hola! ¡Sento el fuego! ¡Sento el fuego! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Ah, piesz, alma! ¡Ah, piesz... ¡Hola! ¡Y eso! ¡Ah, piesz... ¡í isot! ¡Como baila! ¡Como baila! ¡Vamos, señores! ¡Fácil, flores! ¡Sociedad Musical! ¡Epa! ¡Poderosa, paú! ¡Saldores, el de la iglesia! ¡Fuébase! ¡Fuébase! ¡Hale, como anoche! ¡Fuér�, Walters! Saludos, saludos, saludos. Se cansaron. Ay, ay, ay. Saludos para Ayacucho. Continuamos con la alegría. Ayacucho, Ayacucho. Ayacucho, ayacucho. Ayacucho, ayacucho. Ayacucho. Saludos, saludos, saludos. Saludos, saludos, saludos. Arriba los vasos, arriba los vasos. Ahora tienes que bailar. Ahora tienes que gozar. Mañana ya se viene la chamba. ¿Sí o no, papá? Para los tosterales de gran orquesta Los aces de Guayugachis. Salud, salud, salud. Eh, eh. Moviendo la cintura, moviendo la cintura. Eh, eh, eh. Dale, 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 dale. 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 Eh, todos los distantes, sociales. Vamos a bajar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, vamos! ¡Por eso te he dicho, no te cases! ¡No te cases, mi hermano! ¡Mira cómo se reporta! ¡Cántalo, cántalo! ¿Qué te dijo? ¡Y eso! ¡Epa! ¡Vamos! ¡No me has pensado para olvidar! ¡Ay, ay, ay! ¡Sigue! ¡No me has pensado para olvidar! ¡No me has pensado para olvidar! ¡Y eso! ¡Y dónde están las chicas que toman por un amor! ¡Y eso! ¡Cántalo! ¡No me has pensado para olvidar! ¡Cántalo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a la piedra! ¡Vamos a la piedra! ¡Qué famoso Río Pantano! ¡No te llevas tantas piedras! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!